¿Titas? ¿Titas? Estamos de celebración. Debo admitir que me preocupaba un poco venir a Australia por ser el país al que enviábamos a nuestros criminales y tal. Pero Australia ya no es solo una colonia penal para los violadores y asesinos de Inglaterra. No, ahora es un país por derecho propio. O al menos lo era hasta que robasteis las tierras a los aborígenes. Y creo que hablo por todos nosotros cuando digo que me alegro mucho de que David se haya casado. Porque al principio todos creíamos que era homosexual. Homosexual. Pero, espero, mía, que no te hayas casado con uno de esos gays que no salen del armario hasta que de repente un día te los encuentras en la cama tirándose a otro hombre. Pero no te preocupes, mía. Hay signos que los delatan como el sexo anal. Por lo visto, si les va en exceso el sexo anal es una señal, así que tenlo presente. No le des importancia si es algo ocasional. No sé, seguro que muchos ya lo habréis probado. Bueno, la mayoría de las parejas lo prueban, ¿no? En algún momento. Y si no lo habéis probado y lo hacéis esta noche, entonces tened cuidado. No la metáis en frío. Usad mantequilla o algo parecido para... Gracias, Graham. Señoras y señores, la novia y el novio. ¿Maestro? Vaya, ha sido... ha sido... Horrible, atroz, humillante. ¿En qué coño pensaba? No lo sé, David. Es amigo tuyo. ¿David? ¿Eres homosexual? Por el amor de Dios. No, claro que no. ¿Por qué si haces esto por un visado, el ministro de inmigración está sentado allí? No soy gay. Era un chiste. Pues era mejor que nos ríamos todos, ¿no? Fantástico. Lo que más me ha gustado es la imagen que has dado de David hincándose la mía por detrás. Me diste el papel equivocado, mamón. Lo abrí y solo estaba tu dibujo de las tetas.